Si quieres tener una pestaña super larga, hermosa, que se vean preciosas, que todo el mundo diga, ay amor, esas son sus pestañas naturales, entonces les voy a enseñar, y usted diga, pues sí, amor, esas son mis pestañas naturales, y realmente lo son, entonces miren, miren esta belleza, qué belleza, qué belleza, miren, miren cómo vienen envueltos, miren esta belleza, cómo vienen envueltos, según esta es la mejor máscara de pestaña, usted quiere tener una pestaña larga y que sea natural, miren, la mejor máscara de pestañas, y lo mejor es cómo vienen envueltos, me encanta la forma de cómo vienen envueltas esta máscara de pestañas, están super hermosas, yo dije, qué, o sea, nunca me imaginé que venían envueltas así, miren, traen dos, miren, miren, acá me trae otra, miren otra, es esta, según, estas son las mejores, las mejores máscaras de pestañas, usted quiere tener una pestaña hermosa, y miren esto, este es el mejor delineador, miren, ay no, esta es otra máscara de pestañas, qué hermosa, wow, o sea, está demasiado linda, o sea, nunca había, o sea, nunca había probado, probar esta máscara de pestañas, en mini, o sea, versión mini, wow, o sea, buenísima, ok, la primera es una pestaña, máscara de pestañas, para más volumen, que viene siendo, cuál es, miren, esta, si usted quiere tener una, una, mira acá lo dice, por eso lo estoy leyendo, pues lo dice en inglés, si usted quiere tener mucho volumen, esta es la indicada, si usted quiere que todo el mundo se le quede mirando, qué ojos tan hermosos, qué se aplicó, este es la indicada, si quiere tener unas pestañas súper largas, ok, la siguiente es, también, según esta, que le da un volumen, así como efecto de araña, si usted quiere tener así como las pestañas, así como que sean súper negras, y con efecto de araña, es esta, y esta es así como para tenerla separadita, pero bastante larga, me encanta, a mí me encanta conseguir oferta, entonces todo esto me salió en, miren, me salió en 36, pero su valor original está valuado en 59, así que una gran, gran oferta, y por último, vamos a ver, ya leímos esta, ah, miren, este es como, miren, esta, esta máscara de pestañas es como una condición, eh, que te ayuda así como que a mantener la pestaña firme, te ayuda como que a, por eso es blanco, no es de color negro, te ayuda así como a mantener las pestañas así súper firme, y que las pestañas estén como que, como firme, y estén como nutrida, y con un poco de acondicionador, vamos a decir así, como que esté nutrida, esto es lo que hace esto, y ya lo demás son máscara de pestañas, ay, me encanta, o sea, me encanta como, o sea, lo que más me encanta es como viene así como envuerta, o sea, esto me fascina, cuando vienen cositas así como envueltas con papel, se ve tan lindo, tan cute, se ve tan hermosa que me encanta, bueno, entonces vamos a destapar a ver qué tal, oh, miren, miren esta belleza, me encanta, sale pa' que está súper hermosa.